Hola, hola, bienvenidos otra vez a Carolina TV. Tenía muchísimo, tengo mucho tiempo que no he hecho videos por aquí, pero es que les quiero dejar saber que, pues, han pasado muchas cosas estos últimos meses. Me han comentado mucho de que, ay, salúdame a tu ayudante. Hice un video de mi abuela, de mi abuela, con mi abuela que me estaba ayudando a hacer los globos del baby shower de mi sobrino. De mi hermano. Y, pues, he tenido que comentar para atrás diciéndoles de que mi abuela falleció. Mi ayudante, mi guerrera, o sea, estábamos muy, muy cercanas, la verdad. Ella venía mucho a visitarme, pero no pude subir videos porque, obviamente, estaba muy, muy triste. Y esto es dedicado a ella. Quiero recordarla siempre así como era ella. Y, pues, me fui a visitar donde ella creció, que es, la verdad, uno de mis lugares favoritos. Me fui a Panamá. Tuve un tiempo allá. Fue el viaje más difícil de mi vida. Todo el camino fui sola y, pues, pasé todo lo que ella pasó porque ella venía muchísimo por acá. Ella venía todos los años a vernos y todo el recorrido que ella hizo sola lo hice yo. Me tocó a mí hacerlo. Fue súper difícil, pero eso me abrió los ojos a darme cuenta de que, en realidad, ella nos amaba demasiado, muchísimo. Porque, o sea, estar sola en un avión es difícil. A veces quieres agarrarle la mano a alguien cuando hay turbulencias y todo eso. Y si no conoces a nadie, estás como que sola. Y ella hizo tantas cosas por nosotros. Y quise hacer este video porque les quería dejar saber de que mi ayudante de Globos, mi número uno en todo. O sea, ella me ayudaba no solo en Globos, me ayudaba en otras cosas más, aquí en mi casa. Era muy apegada a los niños. Y, pues, al fin puedo hablarlo porque siento que ella quiere que yo siga feliz. Ella, yo sé que ella quería lo mejor para mí. Ella me amaba con todo su corazón. Y yo sé que donde ella esté, ella me está viendo. Y yo sé que yo tengo que ser fuerte como ella porque estuve escuchando unos videos y me decía, me dijo unos mensajes de voz. Y me dijo, usted siempre tiene que ser fuerte, mijita. Yo no los he podido escuchar otra vez porque yo sé que ahorita no estoy lista. No sé cuánto tiempo va a pasar para yo poder ver esos videos, escuchar esos audios otra vez. Pero nunca voy a olvidar ese que ella me decía, siempre sé fuerte. Usted siempre tiene que ser fuerte. Nunca tienes que tener miedo por una situación que pasó aquí en mi casa de que me pusieron en una silla afuera y nos tocaron el timbre en plena noche, madrugada. Y, pues, yo le comenté a ella. Me decía, mamita, manieca, porque siempre decía manieca que es muñeca. No tengas miedo nunca. Y ese mensaje, pues, está aquí. Yo sé que ella quiere que yo sea feliz siempre. Y yo sé que yo fui a Panamá no a despedirme. Yo fui a decirle hasta luego porque algún día la voy a volver a ver. Así que si no he sacado videos, no he hecho muchos videos por aquí en YouTube, es simplemente por eso, porque toda nuestra familia ha estado bien afectada. No solamente perdimos a mi abuela, también unos meses antes perdimos a mi tía, que es su hermana. Pues ella murió primero, la hermana de ella, con COVID. Y de ahí mi abuela también a los meses le vino a dar el COVID, no fue de su hermana. Y, pues, luchó arriba de 30 días y no lo logró. Murió el día del cumpleaños justo de su hija, que es mi mamá, murió ese día. Así que muy doloroso para ella, pero ahora entendemos de que las dos van a estar celebrando el mismo día de cumpleaños. Mi abuela en el cielo y mi mamá aquí en la tierra. Fue muy difícil para mi mamá al principio. Ella no entendía eso hasta que alguien le llamó y le dijo, Liné, entiende de que ahora las dos van a celebrar ese cumpleaños. Dios quiso así. Y, pues, fue bien difícil, pero solo Dios sabe lo que hace. Y, pues, por eso me quería aquí decirles por qué no estoy haciendo videos. Pero muy pronto voy a seguir haciendo más videos y voy a seguir dándoles más ideas. Así que voy a regresar con todas las fuerzas del mundo, pero por ahora me tengo que recuperar un poco más. Gracias. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias.